Hola amigos, soy Dabasomi, web es la cocina de Masito y hoy vamos a fusionar dos recetas la tortilla de patatas y la salsa brava dos recetas que fusionadas van a ser un auténtico escándalo así que si quieres ver la receta de la tortilla de patata brava no te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Al lío! para hacer nuestra tortilla de patata bravas vamos a empezar quitando la piel a las patatas una vez que las tenemos peladas vamos a hacer rodajas de un par de centímetros de grosor aproximadamente y ahora de esta rodaja de dos centímetros vamos a hacer patatitas como de medio centímetro de grosor aproximadamente así, tiene que quedar una cosa así, más o menos una vez que tengamos todas las patatas bien peladas por cierto, si utilizas el código Masito tienes un 10% de descuento en las fruterías Hermanos Ruiz que es donde yo compro la fruta y verduras solo vale para Madrid y comunidad, nada más pero antes de freírla lo que vamos a hacer es llevarla al grifo y mirad, si os fijáis está el agua ahora como turbia pues tenemos que tirar el agua tantas veces sea necesaria como para que el agua salga totalmente cristalina una vez que tengamos el agua cristalina añadimos nuestras patatas sobre un trapo y las vamos a secar es importante secar bien nuestras patatas antes de freírlas en abundante aceite suave vamos a freír nuestras patatas vamos a poner una temperatura de 7 más o menos sobre 9 no quiero que tenga una temperatura muy alta porque al ser una patata gordita quiero que se cocine bien por dentro y nos quede medio crujentita por fuera si subimos muchísimo la temperatura es posible que se nos haga mucho por fuera y por dentro esté algo cruda tened en cuenta que luego la tortilla solo la vamos a cuajar con lo cual tiene que estar cocinada otro truco, mejor es cocinarla de poco en poco que no mucho solo bestia, sino bajaríamos la temperatura del aceite y se nos cocerían en vez de freírse cuando ya tengamos la patata bien tostadita, bien fritita la sacamos y la echamos en un cuenco con un colador porque vamos a conseguir que todo el aceite se vaya a la parte baja y se nos queden las patatas sin aceite es igual que escurrirla en papel absorbente pero yo prefiero escurrirlas así así luego a la hora de cuajar me aseguro que no tenga nada de aceite y estén algo más crujientes que si estuviesen en papel absorbente lo que tenemos que hacer ahora es añadir un poquito de sal a nuestras patatas y otro poquito de sal al huevo vamos a batir el huevo no hace falta que lo batamos mucho simplemente que incorporemos un poco la clara a la yema así, ¿veis? no hace falta que haga espuma ni nada de eso simplemente que se batan un poquito ambas cosas y ahora a continuación vamos a echar dentro nuestras patatas con cuidadito las vamos a remover así, la proporción más o menos que he echado es de un huevo por cada 100-110 gramos de patata más o menos una vez que tenemos las patatas bien empapadas las vamos a dejar ahí como 5 o 10 minutos aproximadamente a que se terminen de empapar bien del huevo para cuajar la tortilla vamos a echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra ponemos la temperatura a 7 u 8 sobre 9 que tiene la inducción cuando la sartén haya cogido temperatura echamos nuestra mezcla de primeras vamos a remover un poquito por la parte baja para que vaya cuajando por abajo nuestra tortilla no quiero que esté muy cuajada quiero que sea una tortilla que quede jugosita cuando ya veamos que más o menos está bien cuajada por la parte de abajo ponemos nuestro vuelca tortillas le damos la vuelta echamos una gotita más de aceite muy poquito lo extendemos bien por la sartén y añadimos de nuevo nuestra tortilla cuajamos la tortilla la podéis cuajar a vuestro gusto pero a mí me gusta que quede poco cuajadita cuando ya notéis así que se mueve perfectamente está despegada por abajo y está a vuestro gusto ponéis el vuelca le doy la vuelta y ya tendríamos lista nuestra tortilla vamos a preparar ahora la salsa brava para ello vamos a partir la cebolla como queráis o en juliana o en brunoise si queréis lo hacemos en juliana tened en cuenta que luego lo vamos a triturar así que como lo cortéis es lo de menos y con el ajo hacemos exactamente lo mismo lo cortamos en láminas, en cuadraditos o como queráis insisto, luego lo vamos a triturar con la cebolla y el ajo picado añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en nuestra sartén ponemos una temperatura media de 6-7 más o menos sobre 9 que tiene la placa de inducción añadimos la cebolla, el ajo y un poquito de sal y vamos a pochar las verduras hasta que estén bien cocinadas aproximadamente 5-6 entre 5 y 7 minutos aproximadamente una vez que tenemos bien cocinada nuestra cebolla y el ajo lo que tenemos que hacer ahora es súper sencillo vamos a añadir las cucharaditas de pimentón tenemos que añadir 6 entonces la proporción es 3 picantes y 3 dulces pero eso ya solo depende de ti si te gusta más picante cambia la proporción y echa 4 de picantes y 2 de dulces cuando las tengamos los tostamos 5-6 segundos nada, muy poquito que si no se nos quemaría el pimentón y con una temperatura baja la he bajado a 4 sobre 9 que tiene la inducción a continuación echamos las cucharadas de harina removemos también y a los 20 segundos que ya tenemos un poco tostada la harina es el momento de agregar el caldo de carne si no tenéis caldo de carne podéis agregar caldo de pollo sin ningún problema y ahora lo que tenemos que hacer es cocinarlo sin dejar de mover durante 5 o 6 minutos aproximadamente temperatura 6 sobre 9 que tiene la inducción fíjate como hierve esto ya tenemos que conseguir una textura tipo bechamel esto ahora lo que va a hacer va a ser espesar así que lo cocinamos durante 5 o 6 minutos y luego lo que tenemos que hacer es triturarlo lo que es muy importante es que no dejéis de remover si no se os podría agarrar en el fondo importante es muy poco tiempo así que no dejéis de remover una vez que ya la tenemos cocinada la vamos a retirar apagamos el fuego y la vamos a triturar así que con la ayuda de la batidora la vamos a triturar ya solo nos queda echar la salsa sobre un cuenco bonito coger un poquito de la salsa y napar nuestra tortilla con ella fijaros que espectáculo vaya fusión de receta las patatas bravas y la tortilla increíble lo único que nos queda ya es probar un poquito de esta tortilla de patatas bravas venga partimos un trocito venga cogemos un poquito aquí así y este trocito amigos por todos vosotros que lo disfrutéis un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo y recuerda que ya tienes disponible mi libro en todas las redes de venta tanto en Amazon como librerías como puntos oficiales de ventas nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!